¡Suscríbete al canal! Vaya, se me había olvidado completamente. ¿Y aún sigue en pie? Bueno, todavía quiero grabar una pieza sobre ello. Así que si encuentras cualquier cosa sobre Swedenborg, te pagaré en caviar negro y champán. Pero dudo que encuentres nada nuevo. ¿Qué has conseguido averiguar? ¿Resumiendo? Una mierda. ¿Y sin resumir? Bueno, parece que Swedenborg Riviera no es solo un filósofo y economista radical. Sino también un netrunner potente. Un todoterreno, vamos. Cuéntame algo más. Podría, pero... te haría perder el tiempo. Ya te digo, eres un fantasma. Nada se pierde por probar, ¿no? Vaya, eso sí que es una actitud exultante. Como quieras, entonces. Empecé a indagar hace cosa de un año, justo después de que un seguidor de Swedenborg lanzara un molotov a la sucursal del Betia. Traté de contactar con el tío, pero nada. Callejones sin salida. Contraté a un detective. Y tampoco encontró un carajo. ¿Y la IP vinculada a la cuenta? Tal vez usar a Daemons de ocultación, pero siempre dejan una huella, un rastro. Vaya, vaya, no sabía que trataba con toda una profesional. Pues, ¿sabes qué? Lo intenté. Conseguí localizar la señal hasta Santo Domingo. Pero vincularla a una dirección concreta me fue imposible. Hay tropecientas mil unidades en el distrito, ya sabes. Pregunté a la gente de allí si habían visto o oído algo, pagando. Nada, cero. Me quedé sin vistas. Entiendo. Oye, envíame las coordenadas del último data term que repitió la señal, ¿vale? Echaré un vistazo. En el peor de los casos perderé una hora de mi vida. En el mejor, quién sabe. Bueno, si te ofreces, ¿por qué no? Pero en serio, V, yo no me haría ilusiones. Buena caza. ¿A qué viene esa obsesión con el puto Swedenborg? ¿Esperas que cuando lo encuentres te cuente el sentido de la vida? Te lo ahorraré. La vida no tiene sentido. ¿Contigo en el coco? Estoy de acuerdo. ¿Y si te callas un ratito? No puedo pensar. Dejaste de pensar mucho antes de que yo llegara. Pero venga, échale la culpa de todo al tío de tu cabeza. Espera, espera. Shh, tengo que echar un vistazo. ¡Ja! Un router pirata. ¿Crees que es cosa de suite? Solo hay una forma de averiguarlo. No tengo que echarle' a vuestros cosas. ¡No! ¡No! ¡Puede! ¡Suscrí a vuestros cosas! ¡Ke abbiamo querido! ¡Suscrí a vuestroslagen! ¡Suscrí La señal coincide con la que Nancy rastreaba Y va más lejos, hacia las Badlands Como un servidor proxy No me lo digas, es nuestra próxima para... Porque esto es una pérdida de tiempo ¿Qué coño te importa a ti ese puto Swedenborg? Suelta frasecitas como un adolescente cachondo Y el mundo entero le ríe las gracias Los tres poderes del gobierno son una lobotomía para la autonomía Del pueblo A ver, ¿qué cojones? Ah, ya sé de qué va esto Estás celoso ¿Celosa? ¿Del mierda de Sweden? ¿Se te ha ido la puta olla? Sí, porque él es de quien hablan todos los anarquistas y modernillos Mientras que tú solo tocabas en antros Que apestaban a meados para un puñado de colocados con acné No sueltes mierdas de lo que no sabes Me cago en la puta Joder, otro ruido Parece que el Swedenborg este valora su privacidad Ah, pensaba que ya no me hablabas No lo hacía Pero tampoco es que tenga a nadie más con quien hablar Me daría un voltio por tus recuerdos Pero no quiero potarte en el hipocampo Bueno, hackea eso lo que coño vayas a hacer Pero que pase algo ya La señal se sigue moviendo hacia otro terminal Me da en la nariz que alguien está jugando contigo Tú sigue el rastro de migas de pan Y cuando unas los puntos Solo vas a ver una polla bien gorda Seguro que eso te encantaría, ¿verdad? Joder, ya lo creo Ese cipote sería la primera cosa que habría hecho Swedenborg Que tuviera sentido Solo que él seguro que le daría un nombre pretencioso como Falopatriarcal Sosteniendo la masculinidad tóxica ¿Tú qué opinas? Que sigamos adelante Joder, por fin Mira, cuando te alejas lo bastante del olor Hasta Night City parece bonita Joder Deja que adivine ¿Otro router? Mi teoría de la polla empieza a ser una posibilidad real ¿Y la señal lleva a otra parte? Sí Eh, igual esto forma parte del mensaje de Swedenborg La vida es movimiento Que le follen al destino Lo que cuenta es el camino A mí me suena que es una puta chorrada Por fin estamos de acuerdo en algo ¿A dónde nos lleva la siguiente pista? ¿Una clase de yoga? ¿Un monasterio tibetano? No A un parque de atracciones Eh, la trama se complica Aquí se pierde el rastro ¿Entonces el gilipollas ese anda por aquí? Quizás O quizás nos lleve a otro terminal Habrá que ver La zona es curiosa Le pega mucho al estilo de nuestro hombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es una parodia del capitalismo desorbitado? No, por el entretenimiento barato para descerebrados El dinero es la sangre del sistema de opresión global El dinero es una herramienta que usan los opresores coloniales de nuestras mentes La división de clases es el terreno fértil de la anarquía Eh, ¿qué coño es esto? Lo que parece Swedenborg Riviera Atención, pasen y vean al profeta de Night City Esto es demasiado Un filósofo mecánico metido en una caja Dame un par de edis A ver qué más suelta Conocerás a alguien de un grupo de presión Cuando menos esperes un brote violento En la lucha de clases El éxito es la disolución del alma Tu suerte cambiará Cuando los medios de producción fluyan en un flujo interminable de endorfinas ¿Estás grabando esto? ¡Ja, ja! Hay que guardarlo para la posteridad Tiene razón, tiene razón Los medios de producción deberían pertenecer al inconsciente colectivo Conocerás a alguien de un grupo de presión Cuando menos esperes un brote violento en la lucha de clases El dinero es la sangre del sistema de opresión global ¿Cómo es posible? Ni puta idea Pero joder, V Es una maravilla Una marioneta en una vitrina le tiene comido el coco a media red Todo quisqui buscándole tres pies al gato Y discutiendo sobre interpretaciones ¡Joder! Te digo que 50 años en la prisión de almas Valen la pena por este momento Tengo que echar un ojo Alguien ha tenido que estar enredando con esto ¿En serio? ¿Qué crees que vas a encontrar? ¿Un muñeco sorpresa que quiere ser un niño de verdad? Mira, alguien ha enganchado a Swedenborg a la red ¿A qué estás esperando? Veamos qué secretos ocultan esos cables Vale, entonces Si lo he entendido bien Alguien hackeó este evidente robot Y toqueteó su algoritmo para lanzar discursos antisistema en lugar de profecías Y luego lo conectó a la red a través de un sistema de routers que camuflan el origen de la señal Un putísimo genio ¿Podemos encontrar al que lo hizo? Quiero estrecharle la mano Poco probable, por dos motivos Uno, que no dejo rastro Y dos, estás muerto, Johnny Ah, claro Cuando estoy de buen rollo se me olvida Eh, V No lo apagues, ¿eh? Espera, se me ocurre algo mejor Deja que tus pensamientos bailen al ritmo de una lujuriosa rumba Acompañada de un alegre acordeón ¿Pero qué? ¿Qué pensarán sus fans ahora? Joder, sé que tú y yo a veces no conectamos, V Pero reconozco que tienes tus momentos Las crías de zorro reúnen información de la fosa séptica del carrusel financiero Sé cómo el obeso Narval en celo en medio del hielo resplandeciente El éxito es la disolución del alma Los medios de producción deberían pertenecer al inconsciente colectivo Ah, deja que tus pensamientos bailen al ritmo de una lujuriosa rumba ¿Llamas porque estás harta de darte cabezazos contra la pared? Bueno, no exactamente Hemos encontrado algo ¿Hemos? ¿Fuiste con alguien? No, era un plural mayestático Y sobre Swedenborg Todo es un gran fraude ¿Cómo dices? Es un vidente automatizado Conecta palabras formando un discurso que parece profundo Alguien lo conectó a la red Seguro que se está descojonando en su silla Joder, V Esto, esto, esto Esta historia es aún mejor de lo que pensaba Ya me encargo yo Oh, tus edis, allá van Gracias Adiós S líIR Adiós Seguro que se está descojado Está sucediendo Súmero 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 Súmero